Bienvenidos a Juego Banias. Si fuiste ahora fanático de juegos como Metal Slug, aquí te tengo estas recomendaciones. Fury Unleashed es un juego de acción y plataformas que ofrece una combinación única de elementos de cómic y roguelike. Si estás buscando un juego que te mantenga en movimiento constante y que te desafíe a cada momento, Fury Unleashed podría ser perfecta para ti. All of that thanks to my creator. And now he is losing his faith in me. I have to find out why. And prove him wrong. I will fall. But also rise again. Stronger every time. I will adapt to the world changing around me. No enemy will stand in my way when I'll unleash my Fury. Mercenary Kings ofrece una experiencia de juegos de acción y plataformas con un toque retro. Su enfoque en la personalización de armas y colaboración en equipo añade profundidad y rejugabilidad al juego. Si eres fanático de los juegos clásicos y buscas una experiencia de acción desafiante, Mercenary Kings podría ser el título que valga la pena explorar. Aquí están desde centena de los juegos de acción y cruz丰 aь. El granero Nerf está acción y activa la pieza. Si sería la Lady injuries,σι sadia, Esta совершенно la diferencia hacia el h Wheels emphasize que hace muchas sean boostadas, Que le Hundraolu 들고 es una gota hähera en equipo. ¡Gracias! Omega Strike ofrece una mezcla atractiva de acción, plataformas y exploración en un entorno retro. Si buscas una experiencia nostálgica con un toque moderno, Omega Strike podría ser una excelente opción. Omega Strike ofrece una experiencia de juegos de acción y disparos llena de acción y nostalgia. Su estilo visual es encantador, combinado con una jugabilidad desafiante y personalizada. Si buscas un juego que combine elementos clásicos con una dosis de diversión moderna, Mighty Goose podría ser el título perfecto para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!